Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ahorita empezando la clase del día de hoy. Es hacer el recuerdo de la clase que hemos en clase Zoom para que tengan el conocimiento realmente fijo y que sepan discriminar el sujeto de sus diferentes tipos y de sus diferentes etapas. Cuando se ve, cuando no se ve, bueno, como analizamos ayer. Quisiera recordarles este pensamiento que dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Como dijeron en la clase de ayer, es importante no solamente superar, lograr triunfos por lograrlos. Cuando alguien ya lo podía hacer con facilidad, no es el mismo éxito o el mismo sacrificio y la misma remuneración cuando ustedes se esfuerzan y lo logran. Porque ahí se mide cuánta valentía han tenido para superar los obstáculos. Bien, en lo que tiene que ver con el sujeto y su estructura, recordamos rápidamente. En la oración que dice, Emilio le puso una cortina a la pecera porque decía que lo veían todos. Pregunta, ¿quién le puso una cortina a la pecera? El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se habla o se está diciendo algo en la oración. En este caso, ¿de quién se está hablando? ¿Quién le puso una cortina a la pecera? Emilio. Entonces, este vendría a ser el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se está diciendo algo en la oración. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el sujeto? Vamos a reconocerlo de la siguiente manera. El sujeto se reconoce formulando las preguntas, ¿quién? más verbo cuando tratamos de personas. ¿Quién es? más verbo cuando tenemos oraciones con dos núcleos o dos sujetos. Y ¿qué? más verbo cuando tenemos objetos. ¿Ok? Ejemplo. Luisa practica matemática todas las noches. ¿Qué pregunta utilizamos? ¿Quién? más el verbo. ¿Cuál es el verbo? Practica. Entonces, preguntamos. ¿Quién practica matemática todas las noches? ¿Qué respuesta? Luisa. Entonces, avancemos. Después de poder identificar el sujeto, vamos a poder conocer la estructura del mismo. En el sujeto encontramos núcleos y encontramos modificadores. Ojo, el sujeto o sintagma nominal, como ustedes lo conocen, sintagma nominal se refiere a un conjunto de palabras que tienen un significado dentro de la oración. Por eso llamamos sintagma nominal, hablamos del sujeto. Núcleo del sujeto y modificadores. El núcleo es la parte más importante del sujeto, ya la vimos. Es el sustantivo. Pero el sujeto no solamente se forma con el sustantivo, también tiene modificadores. ¿Cuáles son estos? Tenemos modificador directo y modificador indirecto y aposición. Modificador directo se une al núcleo sin usar enlaces. O sea, no hay ninguna otra palabra entre el modificador directo y entre el sustantivo. Modificador indirecto se une al núcleo con enlaces. En ese momento sí hay palabras de conexión que están entre el sustantivo y el modificador. Ahora, tenemos la aposición. ¿Y cuál es la aposición? Explica o especifica el significado del núcleo. ¿Qué significa eso? La aposición es aquella palabra que va siempre entre comas, que va a especificarnos de quién estamos hablando. Les decía ayer, Guayaquil coma la perra del Pacífico coma celebra sus fiestas. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce a Guayaquil como la perra del Pacífico. ¿Ya? Entonces, una explicación de esto. O por ejemplo, Juan, el padre de Alberto, vino a la escuela a ver las notas. Entonces, especificamos que Juan, entre comas, el padre de Alberto es el que vino. Entonces, está especificando o explicando. Esa es la aposición. Veamos con ejemplos. La muñeca de vestido azul no necesita batería. ¿Cuál es el verbo aquí? Necesita. Perfecto. Hago la pregunta para identificar el sujeto. Si hablamos de la muñeca, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un objeto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué más el verbo? La pregunta es, ¿qué no necesita batería? Respuesta, la muñeca de vestido azul. Y ese es el sujeto. ¿Cómo analizamos esta parte del sujeto? Analizamos el modificador directo. Dese cuenta como este artículo, la, que está en femenino, concuerda correctamente con el sustantivo en femenino. Modificador directo, recordamos que decía, se une al núcleo sin usar enlaces. No hay ninguna otra palabra aquí. Está directamente unida al sustantivo. Mientras que, te vestido azul, es modificador indirecto. El modificador indirecto se une al núcleo con enlaces. ¿Cuál es la palabra o la, o la, la palabra enlace? En este caso sería de. Aquí tengo, con esto conecto, de vestido azul. Se hace un modificador indirecto. Y obviamente tengo mi núcleo, que es el sustantivo. El núcleo sustantivo. Por otra parte, tengo sujeto. María, la de lindo cabello viajó sola a España. Pregunta, ¿cuál utilizaríamos? Utilizaríamos, ¿quién más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿O qué más verbo? Correcto. ¿Quién más verbo? Entonces, preguntamos, ¿quién viajó sola a España? María, la de lindo cabello. Y ahí está. María, la de lindo cabello, es un sujeto. En este caso, María sería el núcleo. Y como vemos, entre comas está la aposición, que nos está explicando qué María es. Es la de lindo cabello. Perfecto. Y finalmente la oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto. Nuevamente, preguntamos, ¿qué pregunta hacemos? ¿Qué, quién o quiénes? ¿Quién? ¿Quién ganó el concurso de canto? La niña de sus ojos. Entonces, tenemos un modificador directo porque está unido directamente al sustantivo sin necesidad de enlaces. Y modificador indirecto porque ya tenemos una palabra que conecta. ¿Ok? La niña de sus ojos. Muy bien. Ahora, analicemos también los tipos de sujeto. Tenemos sujeto expreso y sujeto tácito. Sujeto expreso es cuando el sujeto está presente. El sujeto está presente. Usted lo ve. ¿Ok? Y ese sujeto expreso se divide en sujeto simple, que tiene un solo núcleo, que usted ve ese un solo núcleo. Y está el sujeto compuesto, que tiene, puede tener más de un núcleo, dos o más núcleos. Ahí es compuesto. Cuando usted igual ve esos sustantivos y están por lo menos dos. Ejemplo de sujeto de sujeto simple. María viajó a España. Ahí está, un solo núcleo. ¿Quién viajó a España? María. Un solo sustantivo, un solo núcleo, sujeto simple. María y Juan viajaron a España. ¿Cuántos núcleos hay? Dos sustantivos, María y Juan. Es un sujeto compuesto, porque tengo dos. Ojo, no es lo mismo decir tres corredores o cuatro personas. Cuatro personas es un solo sujeto. No estoy hablando de que hay cuatro núcleos de sustantivo. No, en la oración, cuatro personas está siendo el sujeto. ¿Quiénes compraron las gorras? Cuatro personas. Y ese es el sujeto. No es que ahí, como hay cuatro, hay un sustantivo complejo. O un sujeto complejo. No. Es sustantivo igual simple y expreso. Sujeto expreso cuando usted puede encontrar con la pregunta directamente el sujeto. Por el contrario, si usted no lo encuentra, es sujeto tácito. El sujeto está ausente, pero lo sobreentiende. Y ahí rápidamente juega los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. En la oración es fácil. Iré a ver el partido. Sin el yo, digamos que no está el yo en rojo, iré a ver el partido. ¿Encontramos el sujeto por algún lado? No. Entonces, pero sobreentendemos que si diría yo iré a ver el partido con un pronombre personal yo. O por ejemplo, corriendo desesperados por la calle. No encontramos sustantivos como María, Juan, Pedro, el gato, el perro, el chivo. No encontramos un sujeto. Claro y expreso. Pero entendemos que utilizamos un pronombre, corrieron, utilizamos el pronombre ellos. Entonces, ahí, cuando no está el sujeto claro, pero se sobreentiende el sujeto tácito. Y recuerden bien, sujeto expreso cuando usted lo ve, se divide el sujeto simple, que hay un solo núcleo o un solo sustantivo. Sujeto compuesto cuando puede haber más de un núcleo o más de un sustantivo. Sujeto tácito cuando el sujeto no está presente, está ausente, pero se sobreentiende. ¿Ok? Listo. El sujeto también puede estar en cualquier parte de la oración. Note. Cada mañana él va al colegio. ¿Dónde está el sujeto? El sujeto está aquí. Él. Y miren que está en el medio de la oración. Solamente esto sería sujeto y lo demás sería predicado. Caminaron cerca al arroyo Pati y Miguel. Miren dónde está el sujeto en este caso. Está al final, Pati y Miguel. Tenemos que ser más precavidos. En este caso no está por ningún lado el sujeto. Sería tácito. Y acá, mi sobrinita juega con sus muñecas. El sujeto está al inicio. Mi sobrinita. Pues bien, esta es la clase de hoy, chicos. Recuerden bien trabajar en el método del taller. Yo les envío en este momento el taller para que lo realicen completito. Pueden imprimirlo, pueden trabajar de manera digital. Por favor, procuren trabajar de forma individual. Respétense ustedes, respeten su trabajo y no presten a nadie. No crean que hacen un favor prestando las tareas a los demás compañeros. Le están haciendo un perjuicio. Así que manténganse. Aparte que yo sé detectar tranquilamente cuándo son las tareas copiadas. Y ya se los he hecho saber. Y yo lo que hago es poner el 2 o el 3. Y esa nota, por la honestidad académica, no se la cambio por nada del mundo. Lo sabe muy bien. Así que, a trabajar, chicos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos también mañana en el Zoom. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!